Hola amigos de YouTube, yo soy su amigable vecino Charlie y estamos aquí en un nuevo video de estos sencillos que les gustan pero muy interesantes. Resulta que algunos ya habrán sabido la noticia de hace un par de tiempo que sucedió que Eddie Brock iba a aparecer en la película original de Spider-Man. Sí, hablamos de la primera de Sam Raimi, ¿recuerdan ese momento donde Jonah Jonah Jameson lo menciona? Pues por años todos creíamos que era una referencia nada más, que el personaje no aparecía, que no había problemas, pero que sí quizá había algún plan, cosa que digamos fue confirmado cuando salió Spider-Man 3, pero resulta que no, que un actor sí lo interpretó. Y bueno, esta información amigos, específica acerca de sus escenas, fue extraída totalmente de Arachno Crawler, el cual le dejo su video y su canal en la descripción por si quieren irlo a ver en inglés, pero si no lo saben en inglés, no se preocupen que yo estoy aquí para ayudarles. Cuando audicioné para Spider-Man, no había diálogos escritos para Eddie Brock, ellos me hicieron hacer una escena de improvisación con Peter Parker cuando la tía May estaba en el hospital. Después improvisé algo con Jonah Jonah Jameson, era cerca de la dificultad de conseguir unas fotos del arácnido raro para el Daily Bugle. Les pedí unos minutos, ellos accedieron, así que fui a la cafetería y escribí una escena, claro, era obvio que el personaje era más duro y agresivo que Peter Parker, así que escribí una escena que fuera acorde con ello. El director de casting me dijo que Sam Raimi, Ian Bryce y Laura Zinsky estuvieron impresionados con mi trabajo. De hecho, levantó mi foto y una foto de Eddie Brock, me dijo, mira la similitud, pensaban que salía directamente del cómic, un match perfecto. Laura me recordó por mi trabajo en Pretty Woman, un filme que ya había producido, dijo que era genial y me contrataron. Cuando fui al set a rodar, en el guión tenían exactamente las mismas palabras que había escrito para el director de casting. Más tarde, cuando fui a saludar, conocí a J.K. Simmons y a Tobey Maguire, nuestros trailers estaban muy cerca el uno del otro. Estuvimos hablando por un tiempo, entonces Tobey y yo fuimos al set juntos, fue un ensayo, la siguiente cosa que hicimos fueron más ensayos. Yo hablaba con Jonah Jonah Jameson y le decía que el bicho raro era muy difícil de atrapar en cámara, pero haría el trabajo. Caminaba afuera de su oficina en un camino muy, muy largo. Conocí a Peter Parker y a Robbie. Peter tenía una correa alrededor de su cuello, una vieja cámara de Ben Parker, su tío. Le hacía unas preguntas a Peter, él decía que era un camarógrafo amateur, buscando la manera de entrar al negocio. Antes de irme, tomaba su cámara y la miraba, lo llamaba un novato. Luego salía y Jameson gritaba algo de que si no consiguiera las fotos, me despediría. Continuaba caminando, decía, conseguiré las fotos. Después de los ensayos en mi trailer, escribí más diálogos para la escena donde salía de la oficina. Pasó la toma y Sam dijo, ¿qué ha sido eso? Le explicaba que la caminata le faltaba algo, era un punto muerto. Él dijo, hagámoslo tal como está escrito. Pero después de una toma, él dijo, hey, ¿cuáles eran esas líneas? A él le gustaron las líneas, así que le dijo al supervisor de guión para que las integrara en el guión final. Después de eso, Sam y yo paseamos por ahí. Hablamos de Venom, el simbiote, Spiderman en el espacio. Él estaba realmente fascinado, él quería más. Así que se aseguró de que fuera un par de días más al rodaje, solo en caso de que me necesitaran. La siguiente cosa que Sam quería era muy divertida. Él me dijo, toma la cámara de Toby y ponla gentilmente en su pecho. Pero cuando rodamos la primera toma, él quería que lo empujara a la cámara contra su pecho realmente. Así que eso hice. Toby realmente estaba molesto. Debiste ver su cara. Cuando terminó la toma, Sam vino rápidamente y le dijo a Toby que él me pidió que yo hiciera eso. Y que la reacción que había tenido en la cámara no tenía precio. Funcionó totalmente. Reímos después de eso. Toby me llevó a un lado y me dijo, lo entiendo, pero la siguiente vez, ¿qué tal si no me empujas tan fuerte? En la primera de la película, Grant Curtis, coproductor de la película, me llamó. Él dijo que Sam luchó fuerte por mí, pero que al final, la película fue muy larga. Tuvieron que hacer cortes. Mis escenas no llegarían al corte final. Dijo que Sam amó mi trabajo y trabajar conmigo. Así que estar sin acreditar, lo que significa que IMDB sabría que trabajé para la película. Eso fue increíble de su parte. Yo nunca vi las escenas, me esforcé en poder verlas o tener una copia para mi reel. El reel, amigos, es un video corto de tu trabajo, el cual es llamado Demo Reel, con tus mejores momentos, cuando eres actor o cuando tienes una productoria. Solo aclaró esto para que sepan para qué quería leer estas escenas. Incluso Grant y Sam las pidieron, pero fue un rotundo no de Sony Pictures. Amigos, aquí hay un par de conclusiones importantes. Primero, no solamente fueron ensayos y dijeron, ¿sabes qué? Tu papel como que no funciona. No, en realidad se filmó varias escenas, lo cual es muy importante para atender el concepto de estas escenas. Porque sí, se filmaron y sí, se llegaron muy cerca del corte final, lo cual es aún más importante. Porque se trabajaron, se les llegó corrección de color, se hizo todo lo que tenía que hacer y solamente fue un par de semanas antes de la premiere que él supo que le habían cortado sus escenas. O sea que llegó bastante lejos ver a Eddie Brock. La segunda cosa interesante es que él menciona que él, en su ensayo, estuvo con Peter Parker cuando la tía Mia estaba en el hospital, que si recordamos, ya es antes del acto final, ya es antes del clímax. Lo cual significa que su rol realmente no es tan menor como podríamos pensar en un primer momento. Y claro, puedo agregar que ninguna versión de la película, ni en Blu-ray, ni en 4K, y ustedes saben que yo tengo todas las versiones de Spider-Man a vidas y por haber, nunca han sacado nada. Y por eso, les tengo una pequeña propuesta, amigos. Verán, estamos escasos días de que sea 3 de mayo, lo cual convertiría a Spider-Man en su 16 aniversario. Y dirán, ¿qué es lo que tiene que ver? Pues acabo de iniciar una campaña en Change.org que ustedes pueden ir a ver, pidiendo acerca de una versión de Spider-Man remasterizada para su vigésimo aniversario, para su 20 aniversario. Que en esta petición, estamos pidiendo finalmente las escenas de quien pudo haber sido quizá Venom. Sí, finalmente ver estas escenas que fueron filmadas. Todas las escenas con Tobey Maguire, que tuvo, verlas, finalmente. Y con J.K. Simmons, en el Clarín. Todo esto lo queremos ver en una versión increíble para el 20 aniversario de esta sorprendente película, en 4K. Y no, no se confundan, amigos. Esto es importante. No estamos pidiendo un corte nuevo de la película. No estamos pidiendo que se haga un corte y se vuelva a montar la película para tener estas escenas ahí. No, solamente son las escenas eliminadas. Así como están, así como se las tiene Sony en este momento, así las queremos ver. Solamente las queremos ver en esta versión especial. Y por si fuera poco, también significaría que agregarían todas las escenas eliminadas de los web shooters, que sabemos que están ahí. Si no, hay un video en el canal que pueden irlo a ver. Esto es lo que queremos, amigos. A parte de que sería una versión supervisada por Sam Brine y esta remasterización estaría supervisada con él. Así que si quiere hacer una corrección de colores diferente o a mejorarla. Y al hacer un escaneo, que es lo que pretendo que se logre llegar, del negativo original. Y ustedes dirán, ok, yo tengo las películas en 4K de Spider-Man, la trilogía, ¿no? En el Digibook, ahí lo tengo. Pero al hacer un escaneo de los negativos originales y mejorarla, vamos a tener detalle que jamás hemos visto en los poros de los actores, en los fondos y va a ser la manera definitiva de ver esta película. Así que, amigos, podrían ir a firmar la petición si les interesa. Y además, en redes sociales, copiar exactamente alguna imagen de las que he subido a Facebook o de las que iré subiendo con el hashtag Spider-Man20. Así, solamente es todo lo que pedimos, amigos. Hagámonos escuchar. Y quién sabe, quizá seamos recompensados. Gracias. 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 Gracias.